La Empresa Pública de Aguas, dependiente de la mancomunidad de municipios de la costa del sol occidental, ACOSOL, como socio y colaboradores de la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, ASA Andalucía, acoge en el marco de los encuentros sectoriales para la sostenibilidad del agua que la Asociación Andaluza organiza. La jornada Nuevos Retos y Oportunidades en la Gobernanza de los Servicios Públicos del Agua, celebrada en la cabana del Hotel Los Monteros, con la participación del representante de la Junta de Andalucía, ASA Andalucía, ACOSOL y de los sistemas de la Cuenca Mediterránea y de la Costa del Sol, como Emasa, Aguisa y Azaragua. El objetivo del encuentro es analizar de forma conjunta la situación actual de los recursos hídricos, abordando las claves y retos de su gestión, gobernanza, buen uso y cuidado. En una jornada como hoy creemos que es clave debido a las situaciones continuas, año tras año, de falta de agua o de sequía. Y creemos que este tipo de jornada, en la que todas las partes del propio sistema se entrelazan y trabajan de manera junta, creo que son muy importantes y necesarias para buscar soluciones a corto, a medio y a largo plazo. Hoy espero que sea interesante para todos vosotros y entiendo que vamos a trabajar un poquito para conocer un poquito el sistema de la gestión del agua, tanto desde un punto de vista de estacionamiento como de saneamiento, en todas estas zonas, y espero que sea interesante para todos vosotros. Muy bien, buenas tardes. Pues muchas gracias por vuestra presencia, todos los medios. Yo represento a la Asociación de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Andalucía, ASA Andalucía, que vamos a iniciar por toda la comunidad una serie de jornadas para poner el agua en el valor que le corresponde, darle la importancia que tiene, sobre todo en estos tiempos en donde la escasez que hay está originando problemas de abastecimiento o puede originar problemas graves de abastecimiento. Hemos querido empezar aquí, precisamente en la provincia de Málaga y en este lugar magnífico de Marbella, pues para tener esta primera jornada, para tener esta primera experiencia. Hablaremos de los retos que nos enfrentamos, tanto las administraciones, como los operadores de agua, como la ciudadanía en general. El agua es un bien esencial para la vida, es escaso y tenemos que cuidarla. Ese es, de alguna manera, o ese es el mensaje que la asociación ha dispuesto en colaboración con la Junta de Andalucía para hacer también una campaña de información y de publicidad y de apelar a la concienciación y al nivel de responsabilidad de todos para que, efectivamente, cuidemos el agua, hagamos un consumo responsable y, en definitiva, estemos pensando no solamente en el agua de hoy, sino en el agua de mañana para las nuevas generaciones. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros la presencia a todos los medios de comunicación aquí esta tarde. Desde la Junta de Andalucía estamos contentos de estar aquí participando en este encuentro que organiza estas sesiones que organiza la Asociación de Abastecimiento de Agua y Sanamiento de Andalucía, ASA, para hablar y debatir sobre la gobernanza del agua, los nuevos retos que nos afrontamos en el agua y, evidentemente, la Junta de Andalucía forma un papel clave en la colaboración y en las políticas que se tienen que hacer en todo lo relacionado con el agua. Y, más concretamente, la provincia de Málaga, también participa, aparte del campo de Gibraltar, en todo lo relacionado con la gestión de los recursos hídricos en las cuencas midteráneas andaluzas, competencia de la Junta de Andalucía. Además, tenemos que también hablar de los nuevos retos que nos enfrentamos, como son la sequía. Hasta hace dos días estábamos preocupados por la situación, concretamente aquí en Marbella, en la costa del suelo occidental, y hoy podemos decir que esa preocupación se ha disminuido, porque, gracias a la lluvia de las últimas semanas, tenemos el embalse de la Concepción prácticamente a su plena capacidad. Eso no es suficiente, tenemos que seguir gestionando esos riesgos, porque tenemos que garantizar de todas las Administraciones, tanto la Administración de la Junta de Andalucía, la Administración Central y, evidentemente, la Administración local o más comunidades, asegurar y garantizar el recurso a todos los ciudadanos, de toda la población, evidentemente, a la que somos responsables. Es fundamental tener esa garantía del suministro asegurado siempre y no tener esa duda, esa incertidumbre en periodos de sequía. Además, también aprovechamos el encuentro del día de hoy para presentar una campaña conjunta promovida entre ASA y la Junta de Andalucía para poner en valor, como bien ha dicho el presidente de ASA, el recurso tan escaso y tan fundamental como es el agua y aprender a cuidar de ella y establecer esa media concienciación entre todos los ciudadanos. Como mis compañeros, muchas gracias a los medios de comunicación por hacerse eco de estas noticias tan importantes para la provincia de Málaga. Hoy estamos aquí en el encuentro que organiza COSOL y ASA. Agradezco a COSOL y ASA que se haya acordado a nosotros. Yo represento al sistema Viñuela, con diferencia del sistema más problemático y con menos capacidad de agua de toda la cuenca mediterránea. Tenemos nuestro embalse principal que abastece a cerca de 200.000 personas, apenas un 17%, y creo que esta jornada de sensibilización, tanto para las administraciones públicas, las instituciones locales como para los ciudadanos en general, es muy importante que se lleven a cabo. Como bien decía el secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, la importancia que tiene el agua para nuestras vidas, generación de empleo, generación de riqueza, en definitiva, para poder vivir bien. Y en eso estamos trabajando, junto con la Junta de Andalucía, con el resto de los sistemas, para poner en valor este bien tan importante y tan finito, por desgracia, como es el agua. Muchas gracias. Sí, vamos, la situación actual del envase respecto a capacidad de agua para suministrar por parte de la Costa del Sol está garantizada. Nosotros, bien discutiblemente, la temporada estival la vamos a pasar sin ningún problema. Y otras cosas son dificultades de la propia infraestructura que tenemos siempre de transporte, otros problemas que pueden existir, pero desde luego por capacidad de agua no tenemos ningún problema. ¿Y el llamamiento de responsabilidad a la gente de Ciudadanos de Inglaterra? Bueno, bueno, hay una cosa que es muy importante. En la Costa del Sol siempre tenemos que entender que, lamentablemente, viendo las circunstancias meteorológicas de los últimos años, nosotros siempre estamos en sequía. Que ahora mismo, debido a estas circunstancias excepcionales que le haya hecho que el llenado del embals haya sido tan importante y cercano casi a su máxima capacidad, debemos estar agradecidos porque hemos pasado una circunstancia muy difícil y hace dos o tres semanas estamos en una posición muy difícil, pero debemos entender que la situación de la Costa del Sol es siempre, siempre de sequía. Gracias.